Bienvenidos sean todos a Charloteo Podcast. Mi nombre es Doel Arroyo López y estoy muy contento porque en este episodio voy a tener de invitado a una persona que he visto desde niño en la televisión, hombre ancla de Noticias Wale 12 y tiene un programa de radio que lleva mucho tiempo en Radio 1 1340 y a quien yo cariñosamente le llamo el señor de las comunicaciones, Saúl Cordero. Bienvenido Saúl. Gracias mil, gracias mil. No sabes qué alegría, qué entusiasmo me da estar en este programa a través de Radio 1 y cuando escucho una voz nueva, una voz con deseo, una voz potente, con entusiasmo, con una mentalidad futurista, como diríamos, pues me alegra mucho, me alegra mucho. Así que es un honor para mí estar aquí en este programa Doel. El honor es mío, Saúl Cordero. Gracias, gracias por ser parte de este podcast y estoy de verdad que muy contento. Saúl, comenzamos. Yo sé que tú llevas muchos años en esto de las comunicaciones, pero yo siempre te vi desde niño y yo me preguntaba qué hace Saúl Cordero cuando está libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Mis pasatiempos? Bueno, yo es que mi pasatiempos siempre he estado ligado a los medios de comunicación. Tú te preguntarás cómo es posible. Yo he estado ligado a la radio por muchos años y he estado ligado a actividades, actividades de fiestas patronales, inauguraciones, verbenas, acontecimientos artísticos, presentaciones. O sea, mi vida ha sido bien, bien, bien movida dentro del ambiente de las comunicaciones. O sea, yo no solamente he estado comunicando a través del canal o yo he estado ligado a la radio por años y años. Y las actividades son muchas, muchas, muchas. Yo te puedo hablar de fiestas patronales, de actividades, de presentaciones, de artistas que he presentado. Muchas, 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 muchas. Oye, y hablando de todo lo que has hecho, sé que también has sido maestro de ceremonia y esto lo voy a decir rapidito porque yo tengo mi panita Frank que estudiamos desde Elemental juntos y él me dijo cuando supo que yo iba a tener la oportunidad de hablar contigo que usted fue el maestro de ceremonia del quinceañero de su hermana. Me quedé, ¿en serio? Wow, entonces usted hacía de todo. He hecho de todo. He hecho de todo. Por eso te digo que cuando tú me dijiste cuáles son las actividades, yo he hecho de todo, quinceañero, cumpleaños, bontismo, 20 de bodas, en todo lo que ha sido alguna presentación que se me ha solicitado a los servicios, he estado y siempre lo estuve. Por eso te digo, siempre he estado ligado a las comunicaciones de alguna u otra manera. Oye, pregunta, yo sé que usted nació para los cuarenta, ¿verdad? Los años cuarenta. Por ahí más o menos, pero no lo digas duro. No, 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 eso es así, calladito, calladito. Pero la época dorada de la radio fue 1920 al 1950. Fue un medio, el más que se consumía y el que estaba. ¿Qué usted recuerda de esa época? Más o menos ya de lo que eran los cuarentilargos a los cincuenta, sesenta. Bueno, la radio era, mantenía cautivo a un pueblo. Recuérdate que la radio, vamos a comenzar, la radio era el único medio de comunicación que existió en un momento. Eran las novelas radiales, las presentaciones de cómicas, las presentaciones de artistas, todo era a través de la radio. Después comenzó, llegó la televisión, pero la radio siempre ha tenido una participación importantísima. Noticias, hay capítulos muy importantes en la historia de nuestro pueblo, que la radio estuvo presente y fue muy importante esa presencia. Eso es cierto, por eso te había dicho ahorita que yo hice un episodio cortito de mi versión de la época dorada de la radio, porque te voy a ser honesto, yo añoro una época así y me hubiese gustado vivirla. ¿Cuándo tú comienzas en la radio? ¿En qué año? Yo comienzo, en la radio yo comienzo en el 1960. Recién graduado yo de cuarto año, como, déjame decirlo así, sí, sí. Recién graduado de cuarto año, pues empecé yo a hacer los pininos en la radio, a prácticas que llamamos, que era de emisora WJRF, hoy es Radio Una, y ahí yo empecé. Pero siempre con un amor a ese medio, siempre con un amor a ese medio, que es algo que, un enamorado de la radio, y ahí continué con WJRF, que después pasó a ser Radio Una, seguí con Radio Una, te das cuenta que no, no cambié, seguí, 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 seguí. Sí, hasta el sol de hoy, todos los martes, ¿verdad? Hasta el sol martes, y estoy siempre a la disposición de Radio Una, en programas a veces especiales, o que tenga algún trabajo que hacer, se hace. Así he estado identificado con la radio, pero por años y años y años y años, porque creo en la radio, un gran vehículo que te da la oportunidad de conectarte con la gente, y cuando tú, como he dicho en programas anteriores, tú amas a la gente, qué mejor que ese medio. Exacto. Porque la radio es directo, como diríamos. Y eso es lo bueno, que hoy día, gracias a la tecnología, gente no puede escuchar hasta en Japón. Y qué bonito. Sí, sí, sí. Y hay detalles bien hermosos. Ahora mismo tú estás ahí, o estamos en el radio, pero cuántas personas te están escuchando, y cuántas palabras tuyas tendrán un significado muy importante para esas personas. Hay personas que están quizás solas, y tú le estás acompañando. Eso es cierto. O sea, tú haces conciencia de eso, tú dices, caramba, estoy acompañando a fulano de tal que está en su sitio, estoy con este grupo de personas que está en su sitio, estoy en la despedida de años, estoy en... O sea, cuando tú empiezas a trascender, a buscar más allá, tú te das cuenta de lo importante y hermoso que es la radio. Eso es correcto, porque como bien usted dijo, quizás nosotros no vamos a saber cuántas personas escuchan o quién está escuchando, pero lo que sí sabemos es que acompañamos a alguien en algún momento, ¿eso es cierto? Exacto. Y de todas las esferas sociales. Correcto. Es lo que te digo yo, ¿tú me entiendes? Hay gente que dice, ay, mira, usted me acompaña, qué bueno, usted me saluda, usted, yo siempre le escucho. Todas estas cosas son las que te estimulan, te motivan, y eso es lo que el hombre de radio tiene que tener presente. A veces tú estás viendo un micrófono, o te encuentras un estudio encerrado, pero cuando tú llevas esa imaginación tuya, la llevas más allá, te das cuenta de cuántas personas te están escuchando que hay en el carro. Yo recuerdo siempre, yo no sé si este cuento ya lo he hecho, alguien me preguntó en una ocasión, un comerciante, que si la radio la escuchaba. Entonces, la contestación fue rápida, porque fue bien rápida y certera, le dije, ¿cuántos automóviles están moviéndose por las carreteras del país? Y inmediatamente el individuo me dijo, un gran comerciante, no me diga más, lo dijiste todo. Muy bien, muy bien. Esa fue buena. Y es cierto, porque cuando uno viaja, ya sea de Aguadilla, San Juan o cualquier parte de la isla, lo primero que uno hace es prenderle radio. Exacto. Tú tienes el radio, lo tienes en la casa, lo tienes en el comercio, en donde quieras, tienes la oportunidad de estar con gente. Por eso tú eres clave. A esta hora, en ese es tu programa, tú estás llegando a una gente. Eso es cierto, porque... El contenido de tu programa, tienes que estar consciente de lo que tú estás haciendo. Así mismo es. Esa es la radio. La gente piensa que no, pero sé que está la televisión y la gente piensa, no, que la radio no se escucha mucho. Sí, en mi caso, mi madre siempre tiene el radio prendido. Yo llego a su casa y siempre tiene el radio prendido. No importa cuál estación, pero siempre el radio está encendido. No digo que no se ve la televisión y todo, pero la gente siempre busca la radio. La gente siempre busca la radio. Oye, Saúl, entonces ya que te estoy escuchando hablando así, tan emocionado y como yo diría, tan pompeado con la radio. Tan pompeado, tan pompeado. Ese sería entonces uno de tus medios favoritos. La radio, definitivamente. La radio es mi medio favorito. Soy más de radio que de televisión. Entonces, ¿cómo tú pasas a la televisión luego? ¿Cómo se da esa transición? Bueno, hay algo muy importante. En la radio yo hice de todo. Yo daba noticias. Yo era vendedor de anuncios. Yo hacía reportajes. Hacía de todo en la radio. O sea, que corriste todas las bases. Corrí todas las bases. Entonces, ese medio en la radio me dio la exposición y me llevó entonces a la televisión. Porque estaban buscando a alguien que tuviera esa disposición, que pudiera ser este y cierto. Y ahí llegué yo. Entonces, ¿cuándo fue que usted entró a Wale? ¿Siempre estuvo en Wale o empezó en...? No, yo empecé en Wale. En Wale había un programa de televisión con famoso Piñón. 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 Que recuerda que la mujer ancla en ese programa era un corto de noticias a nivel local patrocinado por un productor independiente. Y estaba Luz Nereida. Ah, Luz Nereida. Entonces, ella trabajaba para él. Cuando tiene que, por alguna razón, dejar el programa, ahí desaparece la posición. Ella va a los canales de San Juan. Y aquí empieza a Wale a formalizar un noticiario. Y ahí, buscando, buscando, llegaba... ¿Para qué año? Yo diría que eso está como en... Déjame ver. El 1980, 84, 83, por ahí, 80. Algo así. Ah, qué interesante. Cuando yo empiezo de lleno con el noticiario, 84. En el noticiario, que es que Wale experimentó un noticiario de los domingos. Y después de los domingos, entonces fue que... Porque tenía un segmento de noticias. Por la mañana. Me llamaban de vez en cuando. Pero cuando comenzó un noticiario de los domingos, que tuvo muchísima aceptación. Después ahí se experimentó, entonces, con el noticiario diario. Y ahí, entonces, nos quedamos. Saúl, me has dicho que has corrido todas las bases aquí en lo que tiene que ver en la radio, ¿verdad? Exacto. ¿Qué sucesos tú recuerdas que tú digas, wow, qué interesante o nunca te lo esperabas, ya sea un suceso político, un suceso con algún artista o algo relacionado con la cultura? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Cuál sería la diferencia entre esa época y hoy día? ¿Sabes algo que te voy a decir a ti? Yo tengo tantas y tantas experiencias con artistas, con políticos, con gente de pueblo, con figuras en todos los niveles. Y este hombre jamás se le ocurrió como decir, voy a tomarme una foto. Y yo dije, ¿pero por qué? Es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué yo era así? Yo hacía mi trabajo y para mí era mi trabajo, pero yo te puedo hablar de que estuve en Tarima, con Celia Cruz, con Johnny Ventura, Gilberto Santa Rosa, cuando empezó. ¿Cuándo empezó? ¡Wow! Pues sí, el gran combo de Puerto Rico. En la fiesta con Rafi Levy, la selecta, teníamos conversaciones, nos poníamos a hablar de todo un poco. O sea, que fue una experiencia rica, porque conocí a estos músicos. Tony Croato, lo consideré un amigo mío. ¡Wow, Tony! Tony Croato y la familia mía siempre lo recuerda con cariño. Todos esos artistas. Tuve la oportunidad de compartir 45 minutos en un camerino, encerrado en un camerino con cabecita de algodón y Celia Cruz. Y yo dije, ¿cómo es que a mí no se me ocurrió? ¡Una fotografía, una foto! ¡Exacto! ¡En ese momento! ¡Para documentarlo! ¡Exacto! Pero en el momento en que tú estás en ese ambiente, tú no lo piensas. Y te puedo entender. Lo que pasa es que hoy día, como la tecnología ha cambiado y es más fácil hacerlo, pues en aquella época quizás uno está tan pendiente, voy a hacer el trabajo que ir a buscar una cámara y vamos a tirar una foto. Sí, sí. Hoy día es fácil, hoy día está los selfies. Pero uno podía tener su camarita, porque las había. Es decir, había una camarita para ella por si acaso. Como que en la mente de uno estaba eso. Pero he tenido todas las experiencias en político, tuve la oportunidad de figuras que tú no te imaginas, como gobernadores de todos los partidos políticos, jefes del Tribunal Supremo, compositores como Rafael Hernández. ¡Oh, wow! Rafael Hernández. Grupos musicales como el de Plácido Acevedo, Mayarí. O sea, que ha sido rica, muy, ¿cómo se llama? Una experiencia hermosa. Vamos a ponerlo así. O sea, que te has tenido la oportunidad de a través de todos estos años vivir cosas que, como bien dijiste, que ni me imagino y quizás no vuelvan a pasar nunca más, como uno dice. Exacto. Lila Morillo, José Luis Rodríguez, Alberto Cortero, que senté en el Palacio de Recreación de Mayagüez. Y te voy diciendo así a Dani Rivera, a mi Chucho de Llanes, a los nuestros, pues o siempre Sofi. ¿A quién no? ¿A quién no? Pregunta que te hago. Cuando tú hacías las fiestas patronales, ¿eran solamente en el área oeste o todo Puerto Rico? No, en ese era área nuestra. Yo siempre, casi siempre, mi territorio estaba marcado. Yo llegué hasta fiestas patronales, llegué Camoy, Quebradillas, San Sebastián, Lares, Maricao, Las Marías, Hormiguero, esa área de fiestas patronales. Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla. O sea, lo que hoy se conoce como Porta del Sol, todo lo que es Porta del Sol. Exacto, exacto. Ahí tienes tú, lo definiste bien. Pregunta, Sal, nunca te dio con salir del área o acá realmente tú estabas cómodo y no había por qué hacerlo. Esa es una gran pregunta que yo siempre me he hecho. Y es una pregunta que yo no he sabido contestar. Fíjate, yo tuve todas las oportunidades en el área metropolitana, porque yo nunca lo hablo, pero yo empecé a hacer una actuación en arte dramático en el Teatro Tapia. Estamos hablando de jovencito yo. Y en aquel momento yo coincidí con grandes artistas. Pero el por qué, el por qué no fue atractivo para mí todo. Entonces estaban interesados en la voz mía para emisoras, que desde gran prestigio en aquel tiempo fui a entrevistar. Pero por qué yo no me esforcé por quedarme por allá. Esa es la pregunta que yo he tratado de hacerla. ¿Qué vi? ¿Qué no me gustó? ¿Qué? No sé, hay una que se dice. Y yo creo que me voy con esa pregunta para otro mundo sin contestármela. Pero está bien, por lo menos acá nunca faltó trabajo y acá siempre tuvimos esa voz espectacular y siempre los servicios de Saúl Cordero estuvieron... Sí, sí, siempre. Porque yo he tenido siempre mucho amor a mi trabajo, mucho amor a mi profesión. Yo respeto mi profesión, le tengo gran cariño. Cuando tú me dices, vamos a hacer un comercial, yo doy todo mi amor para que ese comercial quede lo mejor. Cuando vamos a hacer entrevistas, yo trato de dar todo lo mejor para que esa entrevista quede bien. Cuando es algo correlacionado a las comunicaciones, yo me entrego. Eso es importante porque a las generaciones nuevas, eso es algo que hay que transmitir, que siempre hay que mantener ese respeto. Seguir estudiando, vamos, porque uno no deja de aprender nunca. Bueno, ¿tú sabes cuál es mi hobby favorito? Ajá, cuéntame. Leer el diccionario. Saúl, fuera de broma, no es por decir, ay, ya, que lambón, porque está Saúl, se lo vas a decir. Mira, yo tengo en mi bulto un diccionario. Lo cargo conmigo para todo sitio. Y a mí me gusta siempre tener palabras nuevas. Uno de mis juegos favoritos es Scrabble, que es para formar palabras. Sí, lo sé. Te da la oportunidad de aprender palabras nuevas. Es algo que realmente disfruto. Entonces, tú me dices eso y tenía que comentar. Sí, yo ando con un diccionario. Ahora te digo, no es porque hoy sea lambón, pero verdaderamente, en la forma como tú comenzaste esta entrevista, en la forma en como tú te introduciste, me da una impresión muy, muy positiva de quién eres tú, de qué tenemos en la radio, de qué tú significas para los medios. Y yo creo que me sonó y lo que me acaba de decir, pues me acaba de corroborar lo que yo pensaba. Gracias, Saúl. Viniendo de ti, quiero que sepas que hoy no duermo. ¿Sabes por qué? Porque uno dice al diccionario, pero es porque tú quieres conocer más. Correcto. Eso te lleva, ¿no? Yo quiero tener las mejores palabras para poder comunicarte con mi gente, porque yo me encuentro gente de todos los niveles y yo quiero saber, ¿tú me entiendes? Y ese es el punto. Y es importante porque si uno tiene vocabulario, también uno puede expresarse mejor. Por lo menos en mi caso, me gusta leer todos los días en voz alta. Parezco un loquito, pero me gusta. Pues, ah, pues entonces tú eres del grupo mío. Yo no sé leer en voz bajita. No, no sé. Yo tengo que leer en voz alta siempre. Pues estamos iguales, parecemos entonces dos loquitos de la ola. Pues yo creo que usted tiene un potencial muy lindo, muy hermoso en esto de la radio, en medio de comunicación. Oye, Saúl, deja porque me lo voy a creer. Lo malo es que después nos subjan oportunidades. No, 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 no. Te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo de corazón. Muchas gracias. Me has impresionado, Joel. No, no, por favor, Saúl, por favor. No, no, no. Dime cuánto te pago para que la gente diga, guau, Joel, Saúl te dijo eso de ti. No, no, definitivamente. Usted es una persona que, esta es una entrevista muy interesante. Improvisado. Aquí no ha habido un libreto. Eso es correcto. Y usted lo ha hecho maravilloso. Muchas gracias. Oye, Saúl, yo sé que ya esto pasó, pero me dijeron, Joel, tú le vas a hacer esta pregunta. Yo, pues claro que sí. En el 2013, usted se fue viral con un video. Que me estuvo raro que no me lo hubieras hecho esa pregunta. No, no, iba a llegar, iba a llegar. Y lo que pasa es que yo le digo a la gente, en verá, eso es vocalización, ejercicios de vocalización y para calentar. ¿Que está bien gracioso? Sí. Y no te voy a negar que lo acabo de volver a ver y me he reído en cantidad. Y yo, guau, Saúl, gracias, porque hoy no me había reído tanto como cuando le vi el video. Y tú sabes lo interesante de eso, que te dio una pauta brutal. Brutal, porque todos, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, pusieron los ojos en el área oeste y en Saúl Cordero. Ya ha pasado tantos años. ¿Qué te pareció ese suceso? Bueno, al principio yo me quería morir. Porque imagínate, yo soy una persona, como tú dirías, seria, en ese sentido. Y después, poco a poco, pues, empecé a entenderlo, eché para adelante, como decimos. Y alguien me dijo, míralo como positivo. Y efectivamente, lo miré como positivo porque había un sector que yo, los jovencitos, los niños, no sabían quién era yo. Pues entonces empezaron los niños a verme, identificarse conmigo, me saludaban. Y encontré a un nuevo oyente, a un nuevo cliente, a un nuevo televidente. Y eso, pues, yo creo que me hizo verlo de otra forma. Eso está bien chévere porque tú llevas muchos años, pero hay una nueva generación que se está levantando. Y pueden conocer a los suyos. Hay algo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta ir un poquito al pasado y mirar quiénes estuvieron antes. Tuve la oportunidad de, por lo menos, escuchar de Machu Chal, Don Cholito. Hay todavía audios que uno puede escuchar de Diplo y de mucha gente que empezaron en la radio. Y yo a veces... La tremenda corte, la tremenda corte. Y yo a veces lamento mucho... El tremendo hotel, el tremendo hotel era, perdón. El tremendo hotel, correcto. Había uno que era el tremendo hotel y la tremenda corte, sí, sí. Correcto. Entonces, yo lamento mucho que ese tipo de trabajo no esté tan accesible. Exacto. Para mí eso es importante. Y en mi caso, igual con los actores, igual con los comediantes, los locutores de antes con esas voces espectaculares. Todavía seguimos contando con la de usted. Y es importante que se hable de eso. Y a veces, pues, como que no. Y es una lástima. Pero ahí tú tienes una misión. Y fíjate, ya tú estás cumpliendo con una misión. Fíjate cómo todo se ubica. ¿Por qué tú estás en la radio? Mira lo que tú estás logrando. ¿Cuál es tu preocupación? Llegar a uno en conocimiento de algo que pasó años. Y tú lo estás haciendo. Sin darte cuenta, llegaste. Estás llegando a lo que tú menos esperabas. Oye, para hacerte honesto, estoy haciendo esto del podcast porque yo digo, mira, mientras estemos viviendo, ¿por qué no vamos matando antojos? ¿Quieres hacer algo? Pues vamos a hacerlo. Y de momento, entrevistarte o hablar contigo. En este caso, me gustaría decir que estamos charloteando. Charloteando, sí. Me gusta el hecho de que puedo hablar con alguien que sabe que viene de esa vieja escuela. Algo podemos aprender. Porque hay gente que dice, ya la rueda está inventada. Sí, pero siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre hay una manera de evolucionar y seguir creciendo. Y por esa línea que estoy hablando, Saúl, las diferencias entre ese antes en la radio a hoy, ¿qué te parece? Yo creo que, fíjate, a veces me da, no sé decirte, siempre hay gente, siempre hay gente que están respondiendo bien a los medios de comunicación, que están respondiendo en todos los niveles. Siempre hay gente que está respondiendo bien, gente que llega al medio y realmente no tiene, como te dije, el conocimiento o la visión de qué yo estoy haciendo aquí. Es como tú estás ahora, como dijimos anteriormente. Tú tienes unos oyentes y en esos oyentes hay niños, hay grandes, pequeños, de todas las profesiones, de todos los niveles. Para entonces tú llegar a eso, tú tienes que captarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir nutriéndote. Como tú dices ahora que lees el diccionario, que lees. Para tú poder alcanzar más personas, porque estás alcanzando personas de diferentes niveles. ¿Entiendes? A veces te tiene que ir con la palabra sencilla porque a ti te estás escuchando. Yo estaba en una entrevista con un abogado famoso. ¡Wow! Difícil, no voy a decir nada. Entonces, estaba dando a la publicidad un libro. Cuando se refería al libro, yo le hice esta pregunta. Y esto, en relación a esto y esto, eso está en mi libro. O sea, como quien dice, lo buscas en el libro, pero yo no estoy allí para mí, ni estoy allí para él, yo estoy para unos oyentes. Correcto. Y esos oyentes no tienen el libro. Te digo esto porque creo que es una experiencia. Y yo le dije, para aquellos que no tienen el libro. Te digo que él se quedó. Ah, bueno, a lo último, cuando terminaba la entrevista, me dijo, me la bateaste bien. Ah, muy bien. Y te estoy hablando de un abogado de arriba, 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 arriba. Me la bateaste bien. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicado en lo que estoy haciendo en mi trabajo. A mí me está escuchando fulano, fulano, fulano. Tienes terapia. Y tú tienes que visualizar. Visualizar. Y ahí es que tú llegas a la radio. Y la amas y la respetas. Porque tú sabes que también hay cosas, chistes o cosas. Y tú dices, ah, no, no. No todo el mundo responde a chistes igual. Hay gente con la creencia. Ese respeto. Pero tú tienes que mantener el nivel. Te va de vez en cuando el gatillo y cometes errores. Pero eso es parte de él. De eso se aprende. Eso es parte de él. Eso es parte de él. Nosotros estamos aquí. Pero el público no. Tenemos que describirle. Que cuando nos escuchen, entiendan. Exacto. Y por eso entendí la referencia que me estás dando del libro. Bueno, el que no lo tiene en la mano, que puede esperar. Exacto. Pero él no lo pensó de esa forma. Porque él estaba pensando como un escritor de un libro, un abogado. Pero él lo pensó como un hombre de radio, de comunicaciones. Yo pensé en ese momento como un hombre de radio, de comunicaciones, que tenía un público. Exacto. Tú le estás hablando a un público. Y se nos olvida el detalle. Le estás hablando a un público. No al entrevistador. Es al público. Exacto. Pues bien, tú como entrevistador, tú tienes que estar alerta, atento a eso. Porque a quien tú quieres llegar es al oriente. No es entrevistar al abogado para ti. Sí, no para que ustedes se escuchen. Exacto. Porque hay gente que le gusta escucharse. Pero no, no. Esto es para el público. No, no. Para el público. Esa es la clave. Esa es la clave. Oye, Saúl, escuché que algún momento dado te interesaste por el arte dramático. ¿Eso es cierto? Al principio. Al principio, el arte dramático. A mí me gusta mucho el teatro. Me gusta todo lo que sea arte. Al principio. Pero te repito. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. A mí no seguía adelante. ¿Por qué? No sé. No decidiste. Todavía no sé decir por qué me detuve. No lo veo de esa manera. Quizás te interesó la radio. Te interesó otras cosas. Te quedaste en esa línea. Te perfeccionaste. Por eso de esa manera. Y por ahí seguiste. Vamos. Ay, pues tienes un punto. Tienes un punto muy, muy importante. Lo peor hubiese sido que Saúl Cordero hubiese desaparecido y nos hubiese privado de tu voz, de tu sabiduría, de tu compromiso. Ahí me has dado un buen argumento. Tienes algo. Por favor. Por favor, Saúl. Me gusta, me gusta tu humor, me gusta. Porque yo siempre te he visto así en televisión, hombre, serio. Pero a mí me han dicho, don Odo, él, Saúl. Saúl tiene un buen sentido del humor. Pudo ser hasta cómico. No, yo tengo la cara de serio. La gente cree a veces. La gente cuando, como que yo llego y como que. Pero cuando me conocen, esa gana, ¿verdad? Casi es pero. Porque soy un hombre de pueblo. O sea, el comunicador está con todo el mundo. Si tú te tomas la tarima, tú tienes que estar con todo el mundo. Muy bien. Eso es así. Saúl. Tú naciste y te criaste en Aguadilla, ¿verdad? En la cuna de Rafael Hernández. Exacto. Nuestro jibarito. Yo también. Somos compueblanos. Nuestro jibarito. Y de Plácido Acevedo y de José de Diego. Correcto. Oye, hablando así de Rafael. Rafael, nuestro jibarito en México es idolatrado allá en Puebla. Es que cuando tú escuchas su composición, tú dices, caramba, qué grande es. Estamos bendecidos en ese aspecto. Oye, Saúl. Aleluya. Dímeles. Para todos aquellos jóvenes o personas que escuchen y realmente les guste la radio, las comunicaciones. Ya que usted ha corrido todas las bases y ha vivido una extensa carrera a la cual admiramos y te agradecemos. ¿Qué nos puedes decir a nosotros los jóvenes que nos gustaría seguir por esa senda que ya usted pasó? Bueno, yo diría que tú tienes que reconocer que tienes la vocación para ser hombre de los medios. Yo digo hombre de los medios, hombre de radio, de todo. Y ahí tú tienes que reconocer eso. Si te gusta la gente, si te gusta hablar con la gente, si te gustan diferentes temas, ¿me entiendes? Entonces tú te identificas con los gustos de la gente porque a veces tú pones una canción o tocas algún tema o mencionas algo. Pero es más para unos oyentes. O sea, es empezar a definir eso que realmente hay dentro de ti relacionado a los medios de comunicación. Es cuanto amor, porque si tú no tienes amor a esta vocación, verdaderamente se hace difícil. Es bien difícil. Si tú no tienes amor, tú tienes que estar dispuesto a la corrección. Hay algo muy importante. A la gente no le gusta que le corrijan. Eso es cierto. Pero tú, ah sí, pero en el ambiente que estamos nosotros, tú tienes que abrir los oídos. Es necesario. Si no, 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 no me dejes cometer un error. Es más, te digo, a mí me da coraje que yo cometa un error y tú no me lo corrijas. Ah, wow. Sí, no, no, definitivamente, porque eso es un proceso de aprendizaje. Eso es enseñanza. Yo te voy a decir algo que yo creo que me identificó a mí con las noticias. Esto es un relato que ya yo he hecho, pero lo repito siempre. Nosotros un tiempo Radio 1, en Tabla Aguadilla, teníamos lo que se llamaba el teletipo. Ahora el internet está pendiente a las tabletas y la clave por internet entera de todo. Nosotros teníamos un teletipo que era una máquina. Esa máquina era como una maquinilla y estaba conectada, difundiendo noticias todo el tiempo, pero escritas. Entonces esas agencias como Prensa Asociada, Prensa Internacional y otras empresas. Entonces nosotros estamos afiliados a una de ellas, Prensa Asociada. Entonces era un día que no había mucha acción en la emisora, me refiero a acción que no había mucho. No sé si era el horario o el que no había. O sea, estábamos dos personas en la emisora y ese teletipo que era una maquinilla tenía un sonido como de un timbre, lo que significaba que había una noticia urgente. Pero qué pasa que tú como locutor cogías cuando oía algo urgente, tú corrías a ver qué era lo urgente. Más por la curiosidad, tú me entiendes. Pero ya tú querías, entonces si tú tenías la fiebrecita. Entonces, de la casualidad que ese día sonó, era noviembre. Yo fui, cogí al despacho y decía, urgente atentado contra el presidente Kennedy. Ah, wow. Cuando yo cogí aquel despacho, estaba el gerente de la emisora, que era un maestro en eso de la radio. Entonces, yo le dije, fulano, fulano, mira, un atentado contra Kennedy. Voy a decirlo. En la noticia que tú querías rápido, la novatada, la novatada. Entonces, me dijo, no, 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 no. Léela primero, léela con calma. Con calma vas a decírsela al público. Pero con propiedad, tú me entiendes. Fue como si me diera una lesión en un momento como ese. Con calma, respira profundo, mira bien la noticia. Porque él sabía la importancia que tenía esa noticia. Y cuando ya yo quería como tirar la noticia rápido, ¿me entiendes? No, 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 con calma, cierta elegancia. Y yo recuerdo siempre eso. A mí no se me olvida que era el atentado contra Kennedy. Entonces, él, como aquello él me enseñó. ¿Me entiendes? Siempre mira la noticia, mira las palabras. Y no dejarte llevar por la emoción del momento que cuando te pararas frente al micrófono cometieras una burrada y nadie entendiera. Usted acaba de entenderlo. Eso es lo que quería decir. Ese es el mensaje que él me estaba transmitiendo. Porque ante todo, ser profesional. Exacto. Usted lo es. Y usted está graduado. Ah, por favor, Saúl. El diploma te lo entrego. Déjame ver cuándo. Bueno, a todos los que están escuchando charloteos, sí. Le voy a pagar a Saúl una cantidad para todas las veces que me ha dicho cositas cool. No, no, no. La gente no estamos cerca. Esta entrevista la estamos haciendo por teléfono. Él está fuera de Puerto Rico y yo estoy acá en el área oeste. Y esto ha sido genial. Me encanta. Como él dijo al principio, no hay libreto. Nos presentamos y aquí estamos. Yo creo que la radio está en estos momentos con gran recurso. Los medios de comunicación están contando con gran recurso. Veo en ti un bonito futuro favorable para los medios de comunicación. Ay, Saúl, me lo voy a creer. Saúl, ¿dónde tú estás? Dame trabajo. No, no, créételo, créételo. Recuerda que tienes el potencial. Lo tienes. Gracias. Tienes la vocación. Muchas gracias, Saúl. Así que usted puede ir seguro a un comerciante y decirle que usted va para adelante. Mira, ya que usted lo dijo, yo no lo voy a dudar. Yo hoy voy a dormir con las manos así atrás, mirando el techo. Hablé con Saúl. Claro, definitivamente. Estoy seguro que usted es para hacer un buen programa y tener una buena producción. Muchas gracias. Qué bueno escuchar eso y más de la gente que sabe. Yo he tenido la oportunidad a través de los años, cuando hacía teatro y trabajan diferentes cosas, es trabajar con veteranos. Y lo que a mí me gusta de trabajar con veteranos es que sin ellos darse cuenta, te están dando una clase. Y si tú tienes la oportunidad de verlos trabajar a ellos, se aprende un montón, Saúl. Para mí eso es maravilloso. Aprende porque, como te dije, porque tienes la vocación y tienes el amor a ese medio. Y cuando tú tienes todo eso, lo logra. Saúl, no quiero quitarte más tiempo. Te quiero agradecer. No, me quita tiempo usted. Al contrario, hablar con usted es un honor. De verdad que te quiero agradecer por este ratito. Estoy muy contento. Y vamos a repetirlo otra vez. Estoy pompeado porque hablé con Saúl Cordero. No, no, y yo felicito a Radio 1 por tener en su programación una persona como tú. Y verdaderamente estamos bien. Estamos bien porque a una persona como tú le está dando una imagen muy linda, muy hermosa a los medios de comunicación. Hablo de los medios de comunicación. Y en este caso, Radio 1. Saúl, gracias por este ratito. Un abrazo a la distancia. Siento que en este ratito siento como si te conociera de toda la vida. Y no, gente, no. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar. Qué lindo. Gracias por eso. Mucha salud para ti. Que sigamos escuchando esa voz espectacular que usted tiene por mucho tiempo más. Gracias, Jumbilla. Gracias, Jumbilla. Y el abrazo para todos ustedes. Y ahí tenían al gran Saúl Cordero. Y ese fue nuestro charloteo. Arrivederci. Y el abrazo para todos ustedes.